De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Ayer hemos estado acompañando a Jesús En este tiempo de parema En este tiempo que Él quiere compartir toda su vida con nosotros Toda Los seres que amamos, nosotros queremos compartir toda su vida Pero nosotros que queremos hacer con Jesús No, yo lo amo, pero yo comparto su resurrección Nomás de ahí para allá No, para atrás no Y el Señor nos está pidiendo Acompáñame como le pidió a Pedro ahí en Jefsemaní Vamos, acompáñame Se quedaron dormidos Y Él les dice No fueron capaces de estar una horita conmigo Ya nosotros cuantas veces nos dirá el Señor Mira ese dolorcito, esa cosita ¿Para qué? Acompañándome en ese sufrimiento Y yo pensando en ti Salía adelante Y tú rechazas, te enojas Ayer lo vimos, ¿no es cierto? Aceptándolo Aceptando esos sufrimientos que son normales de la vida Pero con esa alegría Esperanzadora que no me botara Sino que sé que va a pasar Sé que se va a acabar este sufrimiento En el tiempo de Él No en el mío Que es siempre mejor ¿Y qué me da esa luz? ¿Qué me da esta palabra? Esta es la palabra que me da la luz Que necesitamos Que me da la fuerza que necesitamos Me da la esperanza Porque es palabra de Dios Que lo dejó para eso Porque sabe que somos débiles Y que iba a mandar como veletas Por aquí, por allá, sin timón Y aquí está mi timón Aquí está mi guía, mi norte Como decimos Y mira lo que nos dice Hoy día vamos avanzando Ya vamos en primero de Pedro Tres Tres Y mira Sobre todo las mujeres Vamos a ver No se preocupen por el adorno exterior Peinados Salajas de oro Vestidos elegantes Sino por el interior El del corazón humano El adorno imperecedero De un espíritu apacible Y sereno Esa es la verdadera belleza A los ojos de Dios Palabras Palabras de amor No se han tocado con la mujer Porque los hombres También ahora No sean muy vanidosos También llenos de cositas Está bien hermano Si nos vamos contra eso Aquí el Señor nos dice No, no tenga nada Nada No Si están ahí Tú has podido tener Lo que es bueno Adornarse Preocuparse Pero el problema Es que nos preocupamos Nada más que del exterior Y no de nuestro interior Entonces Vale más Para nuestra vida eterna Esa casita Que hemos ido Cuando estamos Construyendo O sea Adornando La belleza interior Yo siempre digo Si estoy poniéndome Esas cremitas Para sacarme las arrugas Bueno veamos Cuando me ponga la cremita Para el exterior Ver cómo está La cremita De mi interior Señor estoy sacándome Las arrugas Bueno sácame Los prejuicios Sácame Los pelambres Sácame La falta de perdón Ah Señor Ayúdame Estoy poniendo Los adornos Los alitos Ay que se yo Los anillos Perfecto Y donde están Mis adornos De virtudes Que yo copero Soy bondadosa Que yo voy a ayudar Voy a servir Que yo perdono Esos adornos También Entonces Hagamos ese juego Hombre y mujer Aquí Nos adornamos Y nos preocupamos Que un lindo vestido Que una linda chaqueta Perfecto Y cuál es mi vestido espiritual La humildad O la soberbia El perdón O la ira La violencia O la paz Cuál es mi Poncho Que yo me pongo Cuál es mi traje Que me estoy poniendo Entonces Que nos sirva hermanito Que la verdadera belleza Primero Preocupémonos De nuestra belleza interior Y vamos a ver Que la exterior Va a relucir Porque si yo tengo Una cara agria Es porque mi interior Está agrio Ajá Pero si mi cara Llena de bondad Y llena de sonrisa Y llena de amor Es porque mi belleza interior Está saliendo para afuera Así que pidamos al Señor Ayúdame A aumentar Esa belleza espiritual Con buenas obras De paz De amor Que eres tú Y llena de bondad Y llena de bondad El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Sirio viviente Madre de Jesús Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Que eres tú La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días